Un momento, tengo preparada para ustedes, una grata sorpresa, el señor Cantú. Un respetable concurrencia, voy a tener el gusto de presentar a ustedes, unos bonitos juegos de prestigitación, dando principio con la producción de reyes, caballos, sotas y otras varias cartas conocidas. ¿Qué le parece a usted? ¿Sabe usted de dónde vienen? Del aire, ¿vió usted? Ahora voy a trabajar sin guantes, y tienen ustedes una carta, la producimos aquí, y otra más. Puedo producir lo que usted guste, elefantes, caballos, lo que usted guste. Usted me puede decir que quiere que produzca, quiere que produzca más, pero hacemos varias a la vez. Gracias, gracias. Ahora les voy a enseñar a ustedes el cigarrillo. Un bonito juego, y creo les guste más que el otro. Una vez más, para que vea usted, ¿de dónde viene? ¿Aquí? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué sencillo! ¡Bien! 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 ¡Todavía no! ¡Mi esposa me ha fingido! Ahora les voy a enseñar el pollito del pañito El paño serpiente ¿Ven ustedes? ¡Jap! Ahora tenemos aquí un periódico Un periódico misterioso ¿Ven ustedes? Esto lo rompemos de esta manera Una vez más Otra Enseñamos Ambos lados Rompemos una vez más Ahora, atención Vean ustedes Quiero llamar la atención En que nunca Me acerco las manos a mi cuerpo Pues bien Muy bien, muy bien Gracias Que todavía no Mi esposa Mazo Cállate Cállate Ahora con el siguiente experimento Quiero usted la bondad de venir a asistirme un momento, caballero No, no, no Hágame usted a favor Gracias, gracias Oye tú, ven aquí ¿Yo? Sí, tú, tú, ven aquí Parece que te has robado algo ¿Qué te pasa hombre? ¿Qué traes ahí? Pero qué es esto hombre Pero es que me quieres cambiar tu hondo Faltaba más que te vaya con los miedos Conquestas tenemos Conquestas tenemos Un momento, un momento ¿Dónde va? Espera Señores Señoritas Voy a tener el gusto de presentar el último De mis efectos Con el cual daré fin a mi acto Aquí tenemos un sombrero Sombrero ¿Ves algo en él? ¿Ves algo en él? No Tenemos vacío en ustedes Eso es lo que tenemos aquí Un pollito Bien Otro más Y otro Y más Ahora salen los pollitos Gallitos Ah no, ahí son de lagarto Pero más Y más Y más Quiero que no los tires No los tires ¿Qué es eso? Oye, siéntate Vale más que te sientes Los vas a tirar todos Sienta Sienta Hombre Bailaremos un poco, eh Oh ¡Uy! 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 Perdóname, señor. ¿Qué sucede? Con su permiso. O sea, lo tiene. ¡Oliver! Vine a ver si estaba nevando. Tengo frío. Iré a poner la calentación. Y entrarás en calor. ¡Vamos! 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 Ahora, por último, la sorpresa más grande. Señor, allí hay. 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 No, 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 no. Salute, señora, señora. No, 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 no. 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 No, no, no.